La policía fronteriza tiene refuerzos, hoy acompañamos en un patrullaje a un grupo civil armado que se ha fijado la misión de cazar a contrabandistas e indocumentados en Arizona, pero como nos dice Rubén Pereira, el líder de esta milicia no cree que el muro del presidente Trump sea la mejor solución para frenar los cruces en la frontera. Alistan sus armas y rápidamente miembros del grupo civil armado Arizona Borden Recon se internan en una zona desértica donde otros de sus miembros los alertaron de la presencia de personas sospechosas. A nosotros nos piden que no avancemos con ellos. En esos momentos miembros de este grupo civil armado están a la expectativa porque vieron que había unos cuatro o tres de los llamados halcones en esta área y lo que quieren es rodearlos y posteriormente atraparlos. Los halcones son miembros de los carteles que se colocan en los cerros para guiar desde las alturas a grupos de contrabandistas como estos que fueron captados por cámaras ocultas. Trataron de cortarles el paso, pero no los alcanzaron. En otra área de esta zona fronteriza de Arizona, sus compañeros localizaron a este joven inmigrante que se había lastimado una pierna y lo entregaron a la patrulla fronteriza. Los han llamado de todo nazis racistas, pero muchos de los 200 voluntarios de esta organización son de distintos orígenes, incluidos hispanos e indígenas estadounidenses, aseguró el líder de este grupo, cuyo único propósito, según él, es impedirle el paso a los narcotraficantes e inmigrantes indocumentados. Nos encontramos a unas 10 millas al este de Sázar de Arizona, como pueden observar aquí la valla fronteriza es fácil de penetrar. Sin embargo, para el líder de este grupo civil armado, el gran muro que pretende crear Donald Trump en esta zona sería una pérdida de dinero y de tiempo. No importa qué tan alto sea el muro, siempre habrá manera de penetrarlo, como excavar túneles, nos dijo este joven, quien lleva cuatro años en este grupo, y al igual que su líder, piensa que para sellar la frontera, lo único que se necesita es utilizar de una manera más inteligente los recursos de la patrulla fronteriza. En Arizona, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...